El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 23 de Octubre la Iglesia celebra San Juan de Capistrano, Presbítero. Salmo 23 Haz Señor que te busquemos, haz Señor que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz Señor que te busquemos, ¿quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que nos jura en falso? Haz Señor que te busquemos, ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Haz Señor que te busquemos.